Francisco Villalobos, Secretario de Organización de la Sección 22 de Oaxaca. Buenas tardes que en el marco de la celebración, este acuerdo político entre tres instancias que son la legislatura local, el gobierno del estado a través del Instituto Estatal de Educación Pública y la Sección 22 representando a los trabajadores de la educación. Llegamos a coincidir en la necesidad urgente de la sociedad oaxaqueña de involucrar en este tipo de procedimientos o procesos como lo son los foros sectoriales de consulta hacia la construcción de la nueva ley para que efectivamente con la participación activa tanto de autoridades municipales como de padres de familia, autoridades educativas, estudiantes, trabajadores de la educación, líderes de opinión, integrantes de organizaciones sociales podamos estar contribuyendo todos de manera activa para que podamos de alguna manera estar generando los planteamientos específicos que podrán estarse integrando de alguna forma en la construcción de esta ley y que estarán sujetos desde luego a la discusión que podamos estar dando dentro de la sistematización de la información, recuperando desde luego la particularidad de las características de nuestras regiones, de nuestro estado y que desde luego considera los saberes previos, la cuestión de los pueblos originarios, de las lenguas maternas así como de las condiciones en las que se desarrolla el rubro educativo en el estado. En ese sentido, el día de hoy, en el marco de este acuerdo, aquí en la ciudad de Pinotepa Nacional estamos celebrando el octavo foro sectorial de análisis de consulta que seguramente estamos observando que la participación de todos y cada uno de los participantes llega y tiene el propósito. En ese sentido, anunciamos que para el próximo día, miércoles 2 de abril, estaremos participando de manera activa también en la ciudad de Pochutla que pertenece también a la región de la costa para que así podamos estar caminando con la gente de todas las regiones del estado. En la parte del acuerdo político, de la declaratoria política que se llevó a cabo, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación, con la participación activa de la Junta de Coordinación Política, en donde tienen representación todos los partidos, se llevó a cabo la firma de este documento, que es uno de los documentos que se lee al inicio del foro, que es la declaratoria política para la construcción de esta ley y que tiene que ver precisamente con la participación activa de los diputados. El día de hoy habría que reconocer que no hubo la presencia física de algún diputado, sobre todo del distrito, pero que en otros foros, en otros espacios, hemos contado no solamente con la participación de diputados locales, sino también de diputados federales. Es una tarea que desde luego implica la suma de esfuerzos de todos y que tiene como propósito fundamental elevar desde luego el mejoramiento educativo en el estado y garantizar el ingreso de los niños y los estudiantes al sistema educativo nacional, mantenerse en él, concluir sus estudios, y luego de alguna forma que el gobierno pueda estar cumpliendo con ese cometido, con esa responsabilidad, de generar espacios donde puedan desarrollarse profesionalmente nuestros estudiantes. Nos han firmado la declaratoria, hemos estado participando en algunas reuniones en donde de alguna forma se han comprometido. Hoy habría que revisar cuál es el motivo por el que, en este caso, al diputado le correspondía estar el día de hoy en este espacio, no lo hizo. Sin embargo, nosotros pensamos que con el aval de la sociedad en general, de los estudiantes, de las organizaciones sociales, vamos a tener que caminar la parte de la integración de esta ley estatal. La ley tiene que ver precisamente con cómo involucrar a todos los actores y cómo comprometernos todos para mejorar la educación. El asunto que tiene que ver con la defensa de los derechos laborales, de la defensa de la educación pública, del normalismo, y desde luego de garantizar que nuestros alumnos tengan ese derecho universal de acceder o accesar al sistema educativo nacional, es un tema que le corresponde estrictamente al sindicato. Y en ese sentido, de ninguna manera renunciamos a la posibilidad de la movilización. Desde luego que somos respetuosos y también reconocemos la parte de la voluntad política que en su momento puedan estar manifestando cada uno de los actores, pero que precisamos, de ninguna manera renunciamos a esa parte de la lucha. El día de hoy, a partir de la publicación del decreto para las relaciones de servicio educativo, hay medidas de sanciones administrativas y laborales, tanto al personal externo, que aquellos que son, aquellos que no tienen ninguna relación laboral con el instituto y que hoy están usurpando funciones, están ocupando espacios en las instituciones administrativas donde se han implementado ya un número de demandas ante estos personajes y también las sanciones administrativas que tienen que ver con aquel personal autoubicado que está fuera de la norma al estarse ellos de alguna forma autoubicando en algunos centros de trabajo y que no corresponde a la orden de comisión que efectivamente da la autoridad educativa en el Estado. En ese sentido, el día de hoy, la exigencia es para que la regulación del servicio educativo tenga que ver precisamente con la aplicación de la sanción a todos aquellos que están fuera de la norma. Bueno, de manera general participaron un promedio de 400 personas, entre ellas autoridades educativas, autoridades municipales a los diferentes niveles, agentes municipales, presidentes de comités de padres de familia, padres de familia, estudiantes, maestros, y que de alguna manera lo que más interesa aquí es las personas que llegan al foro y como lo decíamos al inicio de este foro y de todos los que hemos realizado, más el foro de apertura que se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, lo más importante es recuperar las precisiones, las observaciones, sugerencias, críticas, propuestas que los padres de familia para que estos se sumen a los planteamientos que podamos estar sistematizando y poder estar integrando a la construcción de esta ley. En cuenta de que en la participación activa de los padres de familia encontramos todo. Nosotros venimos con la posibilidad de encontrar todo tipo de comentarios. Decíamos, hay sugerencias, hay opiniones de apoyo, hay opiniones de señalamientos y desde luego que es un ejercicio democrático que nos permite a todos encontrar dentro de nuestras debilidades el soporte y todo el fortalecimiento con la participación y el llamado fraterno que hacen los padres de familia. Bueno, solicitarles a ustedes como medios que puedan estar haciendo llegar esta información a toda la sociedad en general. Muchísimas gracias.